Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Uff, un banana split, en buena onda no Que les dije Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque a la mesa Como no hubo bananas, a ver que quiere la niña fresa Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Uff, como me chocan esos lugares Uff, 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 uff Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco o un helado sorpresa ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa?